YN Music, en tu bocina. Y tú andas sin ni uno y fronteando pa' que te mandes. Andamos burlao y bebiendo todos los días. Con el toro que más goza en el cruce bajando fría. Este es el paquete que es tu jefe mía. Andamos con todas las vainas sin tener que hacer verías. Es que tenemos la raza, ya tú lo sabes. Los bolsillos con papel y el closet full de pedales. Los bolsillos con papel a los bolsillos con papel a los bolsillos con papel. Los bolsillos con papel y el closet full de pedales. Es que tú no tienes cuarto. Dime. Es que tú andas sin ni uno. Y es verdad. Dime. Entonces, ¿cuál es paquete? Bárbaro. Dime. Salga de este coro que aquí tú no aguantas el juguete. Tú no aguantas el juguete. ¿Cuál es el cotice que tú tienes? Dime. ¿Cuál es la cotorra que tú tienes? Dime. ¿Dónde están los cuartos que tú tienes? Dime. Si tú andas sin ni uno y fronteando pa' que te miren. ¿Cuál es el cotice que tú tienes? Dime. ¿Dónde están los cuartos que tú tienes? Dime. ¿Cuál es la cotorra que tú tienes? Dime. Si tú andas sin ni uno y fronteando pa' que te miren. Es que tú no tienes cuarto, dime, es que tú andas sin ni uno, y es verdad, dime, entonces cuál es paquete, bárbaro, dime, salga de este coro que aquí tú no aguanta el fuete, hoy yo quiero date, dime, cuánto es que tu calza, no estamos en amor ni es gente falsa, deje su cotiza y deje su falacia, yo de este coro entonces ruete salga, vaya pa' allá, dime, 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 dime si tú andas sin ni uno y fronteando con este mío. Y en music, en tu cocina, en la vuelta la produce, ajote el código, anti RCR, el coro de Usa lo ha batido, Felipe Producios, David Producios, Brian El Firmado Jr., Maikito Lavara, que lo que tú dices ni yo se lo sé, si tú el filósofo, sin ni uno y fronteando pa' que lo mire, Bloque K Studio, Viajeros Record.